Bienvenidos a la gran final de Diva de las Compras Albrook Mall. Estamos a punto de conocer quién será la ganadora. Estas semanas han estado un poco movidas con el tema de las votaciones, mucha intriga en lo sucedido. Tú estuviste opinando sobre qué tal estuvo el outfit de Lía y Ana para la ocasión escogida. Wait, recordemos el reto. 40 dólares 15 minutos y una pasarela al estilo Fashion Week. Ana, tú eres una persona que te gusta ser elegante. Oh, sexy Ana, a robar miradas en ese Fashion Week. Te gusta siempre tener contrastes en lo que tú te pones en cuanto a color se refiere. Tenías un poco de miedo del negro porque sentías que el negro te adelgazaba mucho y ya te diste cuenta que depende de las formas, no del color. Y en el caso tuyo, Lía, tú eres una chica extrovertida. Wow, Lía, qué modelazo. Tremendos pasos de pasarela. Tienes mucho control de tu cuerpo. Me encanta cuando hablas y haces saca, ta, 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 ta. Eres más agresiva en tu look y lo has sabido vender. Que a pesar de que ellas tienen gustos diametralmente opuestos, cada una defendió muy bien lo de irse a un Fashion Week. Yo miría perfectamente con esos outfits. Así que yo creo que usted que me está viendo me podría ayudar, ¿no cree? Sí, deberíamos hacer eso. Mejor que ellos decidan. Me gusta. Sí. Bueno, entonces van a tener que seguir las instrucciones que están aquí abajo. Van a ustedes a decidir. Yo creo que qué mejor que el público decida. Ya nosotros dimos los parámetros, las reglas del juego y ustedes deciden quién va a ser nuestra diva de las compras. Correcto. Ay, así me salgo yo de la cosa y no tengo ya remordimiento de conciencia. Fuimos claros con cómo se iba a dar esta votación por parte de ustedes. Parte de la votación eran los likes, los comentarios y los likes a comentarios. Así que ahora tenemos un total y sabremos quién es la ganadora de diva de las compras al Brook Mall de esta primera temporada. Vamos a ver qué opinan ellas. He sentido como la presión de todos mis amigos, de toda mi familia, todo el apoyo. Realmente me he sentido bastante bien. Lo lanzaron justo el día de mi cumpleaños. Así que estuve bastante ocupada entre el trabajo, los eventos, la oficina, la casa, la fiesta. Al mismo tiempo muchos nervios de saber cuáles son los resultados. Estuve pendiente, estuve ahí, pero... Pero yo sé que al final todo se dará como debe ser. Al momento que le compartí a todos que estaba participando en un reality, todos mis amigos y es que wow, ese es muy tú, que nos sorprende que finalmente te hayas metido algo así. Y me he sorprendido y eso me tiene el corazón súper llenito. Nunca había pedido apoyo así, que me denme likes. Entonces al ver que por esto prácticamente farándula, divertido, cámaras y la gente, hombres y mujeres me apoyaron. Yo dije que yo era bailarina y profesora de baile. Pero eso no es todo lo que yo hago. Yo realmente soy licenciada en mercado y publicidad. Parte de mis compañeros y amigos también son egresados de lo mismo. Y ellos dijeron, bueno, si tú te duermes temprano yo voy a estar chequeando y tal. Un amigo me mandó un screenshot y dice, oye, hace como cinco minutos tú llevabas 600 y tu compañera llevaba 400. Y yo así, dije sí, pero ¿te fijaste cuánto tiene ahorita? Y yo dije, no, fíjate ahora no, ya tiene mil likes. Y yo, oh, ¿cómo así? Y al momento subió como 100 likes más en dos minutos. Y yo, oh, eso no me parece justo. Se nota que no fue natural por el hecho de que mi video tenía muchas más vistas y la idea ya ni siquiera llegó a los 10.000 views. Lo más transparente sería comunicar frente a todos porque si me comunicaba el privado, obviamente podía darme una excusa. Así que yo decidí ser 100% transparente con todos para que se viera lo que estaba sucediendo. Cuando me enteré, me enteré al otro día. Pero yo estaba en otra tónica, o sea, yo estaba en mi cumpleaños y yo lo espero tanto cada año que yo estaba por mi cumpleaños y mi familia. Mis amigos de repente son personas más públicas. Por lo menos a mí me posteó Los Rabanes, de hecho me posteó La Cáscara, hicieron un live en la emisora de una amiga. Yo no tengo la culpa de que esto haya pasado, al contrario, me siento súper contenta. Vuelvo y repito, no esperé que tanto apoyo de la gente me lo fuera a dar. Si hay live o no live que yo no sé, no sé, yo no me puse a ver eso. Para mí todo lo que yo recibí es positivo, porque las personas que a mí me postearon y que hablaron de mí, yo sé que son personas que tienen muchos seguidores y son mis amigos. Yo estoy dispuesta a darle la mitad a Liga porque yo soy la ganadora, pero no me gusta esa actitud. Yo no soy una chiquilla. Me sentí bastante decepcionada porque lo que a mí me motivaba a compartir el premio era de que fue un trabajo muy honesto y fue un trabajo muy esforzado, pues. Pero lo que yo haría sería no compartirlo porque a mí no me parece justo, no me parece lo correcto y siendo que la única persona aquí que se lo merece soy yo. Yo estoy infinitamente agradecida con todas las personas que se dedicaron a darme todo su apoyo. O sea, yo jamás me sentí sola en este proceso. Ayer y pasado más que nunca me sentí respaldada por todos mis amigos, por toda mi familia y lo que sea que yo les dijera que hicieran, ellos lo hacían. Así que yo de todo corazón estoy genuinamente súper agradecida y de verdad que si llego a ganar se lo dedico a todos ustedes porque sin ustedes realmente no lo hubiese podido lograr. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido, que recibí por esos likes. La verdad es que me siento súper con el corazón llenito. Ha sido una sorpresa para mí pedir ayuda a muchas personas y que esas personas lo hayan reenviado y que me hayan posteado y que lo hayan colocado en la radio, en los live, en tantas páginas. Estamos a punto de revelar quién será la ganadora de esta temporada. Pero antes, conozcamos algunos detalles y hablemos un poquito con ellas. Chicas, siento un poquito de tensión y eso no me gusta. Ok, durante este concurso nos hemos llevado súper bien. La hemos pasado divino, no tengo quejas, todas para mí de verdad que son unas divas, todas se merecen ser la diva de las compras al Brookmoid. Me encantaría conocer qué es lo que más le ha gustado durante este concurso a cada una de la otra. Siempre lo he dicho, Elía es una niña muy linda, tiene mucho talento, registra muy lindo en las cámaras, siempre he visto que es muy dinámica. Me gusta que no habla mucho, porque yo tampoco, yo hablo aquí en cámaras, pero realmente soy como que sé con quién hablar y con quién no. Y siento que eso me gustó de ella, sabe cuándo tiene que hablar. Ese es mi concepto de él. Bonito, Elía. Muchas gracias. Muchas personas tienen este estándar y esta idea de que después de cierta edad ya tú no puedes ser diva, tú no puedes ser fashion y eso es algo que tú rompiste ese estándar y es algo que a mí me pareció muy motivador y yo siempre lo dije que apreciaba bastante, de que no dejaste nunca de ser espectacular, siempre fuiste diva, de que siempre hasta en tu trabajo, de lo que vi en redes, te das espectacular, súper fashion y es algo que de verdad siempre va a llevar en mi corazón. Y algo que me parece muy motivador y digo yo que en el futuro igualmente quiero ser así como tú. Bueno, yo sé que hemos tenido una semana bastante movida, todas las interacciones en redes sociales y todo esto de alguna manera, obviamente ustedes han tenido sentimientos encontrados en lo que sucedió, en lo que le dicen las amistades, los familiares, cómo va, pero sin embargo sí, siempre he notado que hay una muy bonita relación entre todas y no por la rivalidad y por la tensión que se dé en el momento, debe eso intervenir. Así que desen un abrazo por favor, porque no se saludaron y dije ¿Quién ganará tú? No, yo... ¡Ah! La producción obviamente ha revisado todos los temas, todo lo que se acordó, cómo se iba a medir, sé que se ha comentado que algunos han dicho que hubo un tipo de irregularidad en toda la votación. La verdad nos encantaría que pudieran ustedes, como lo dijeron en un momento, llegar a un consenso, pero eso es un tema en el cual ustedes tendrían que estar dispuestas. En base a las métricas actuales que dijimos, likes, comentarios y likes a comentarios, haciendo todo el conteo total, la ganadora es Ana Paola, el diva de las compras. Ana, ¿tienes algo que decirnos? Cuando hicimos el primer consenso de que veníamos todas las chicas, vine nerviosa. Todo fue dándose poco a poco, siempre fui yo, me vestí como me gusta vestirme para este tipo de programas. Me divertí, aprendí, disfruté, conocí ciertas chicas, he hecho amigas, he sentido mucho compañerismo. Me siento súper feliz del apoyo que tuve en las redes sociales, no me lo esperé de verdad. Sabes que siempre dijimos que íbamos a compartir, mi corazón no va a dar para decirte que no te voy a dar nada. Igual tú también me lo habías dicho. Yo le puedo dar el 25% al día de lo que ella me había ofrecido a mí en el programa. Ya tenemos a nuestra ganadora, recuerden que las nueve divas que han pasado por este estudio son divas de las compras para nosotros porque todas han hecho maravillosas compras y han armado unos outfits increíbles, pero bueno, había que escoger a una sola. Y esa ganadora es Ana Paola, felicidades. Llegó, llegó, la diva llegó, ya llegó Ana, la diva llegó. Mía, mi amor, sí que es bella como siempre con toda esa energía que te caracteriza. Agradecida, aún así decepcionada del proceso, pero agradecida por su decisión. Y llegó el momento tan esperado, nos vamos a gastar los mil dólares en compras en Albrook Mall. Ana compartió su presupuesto con Lía, así que vamos con estas dos divas a hacer un recorrido y a ver, veamos qué compran. Inicia el shopping en Albrook Mall y sin tiempo límite. Con mil dólares, ¿por dónde iniciarías tu compra? Las posibilidades son infinitas. Qué ricas, chicas, de shopping, ¿cómo se siente volver al costo ahora? Sin límite de tiempo, precios. Finalmente, ya era hora. Vamos a entrar sin correr, casi corro antes que por acostumbre, que no se pierda. Vamos a ver zapatos y ropa para ver qué nos gusta. Yo voy a comprarme unas gotitas así blancas como batutera, ya esperando. ¡Oh! A fiesta patria. Ay, me encanta, no se ve que van a comprar cosas divinas a un súper precio. Miren, aquí venden Skechers. Voy a ver si veo unas que me gustan. Ay, no hay gotitas blancas. Pero hay bastantes gotas bonitas. Voy a medirme estas. Oh, lindas zapatillas perfectas para completar un look. Ay, Dios, me siento como en paz, de que no hay que estar corriendo ni peleando con nadie. Viendo tranquila. Voy a coger las rosadas también. Estas estaban por acá. Parece como de poli pocket. No, como unas Barbie. Las que costaban como un dólar. Que venían con esas zapatas. ¡Qué hermosa! Voy a llevar estas dos. Las rosadas y las blancas. Ahí están mis mazos. Para los que no dan dolor en el pie. Voy a llevar medias. Esto combina más con mi api. Está como más formal. Pero no sé. Mientras termina Lía, voy a echar un vistazo acá. Ay, ¿sabes el suéter de béisbol de la selección? Debe estar por aquí. Aquí yo sé que lo venden y eso está bien bonito. Esto está adivino. ¿Qué talla es? ¿Qué talla es? ¿Qué igual es? ¡Guau, rosa! Yo la quiero. Más bien, la necesito. Llegó, llegó. La diva llegó. La diva llegó. La diva llegó. Gracias. El costo en Alurumol la pasamos divino. Y continuamos. Shopping, compras y más shopping. No hay descanso para una diva. Bueno, y ahora como hay que despedir, ¿no? Oler súper rico, divino. ¿Esto es la segunda parada? Lurix. Lurix. Vamos a ver qué perfume es. Una diva siempre huele bien. Y Lurix en Albrugmol los tiene todos. Qué delicia. No sé, hay tantos bonitos que no sé cuáles. ¿Qué otro tienes allí? Estoy buscando uno que tenga coco. Te puedo recomendar este de Mombra. Es sin Gartos de Mombra. Yo no me concentro. No hay lucha y coco. Esto es algo que tengo. Me encanta. ¡Ay, qué rico! Esto huele demasiado rico. Yo lo tengo echado. Yo voy a oler ese perfume turco. Está bien rico. Pero huele como a caramelo. ¡Ay, Dios! Ya lo necesito. Este me encanta el floral. Ok, espérate. Este vive un debate. Que sí. ¿De cuál? El Billie Eilish. Y este de Black Opium. ¿Con qué viene? Yo creo que me voy con el Billie Eilish. ¿Cuál es tu fragancia favorita? ¿Dulce o algo más atrevido? Seguimos con nuestro recorrido de shopping aquí disfrutando de... El premio de Ana y es de Lía. Ok, y tenemos una sorpresa porque hoy nos acompaña la ganadora. ¡Ven, Dalia! ¡Eh! ¡Aquí viste! ¡Hola! La ganadora del concurso que hicimos con Sasha, donde nos inscribiste en un super maquillaje y ganaste como que los más likes. ¿Cuál era tu maquillaje? Bueno, como ven, el sol me vio cuando nací. Entonces, a mí me gusta maquillarme así como bronceada. Y solo destacar lo que a mí más me gusta de mi rostro, que son los ojos y los labios un poquito. Bueno, vamos a ver dónde está ahí y vamos a comprar un par de productos Sasha aquí. ¿Qué pasa? ¡Vamos todas! Sigue la cuenta de Albrook Mall. Bueno, y aquí Dalia recibe su premio. Ella va a tomar su make-up para el día que sea necesario, la fiesta que tengas. Lo que salga por ahí. Lo que salga por ahí. Ya tú haces agendas, tu cita y vienes por tu maquillaje. Perfecto. Y vamos a ponerte un retoquito así. Vamos a retocarnos. Yo también me voy a retocar acá así para estar más divas. Más divas. Adivinen quién acompaña a Ana. En su shopping hoy. Sí, su hija. Esta mini diva sí que sabe aprovechar el premio de mamá. La siguiente parada de hoy es Steven. Vamos a comprar un par de cositas. Así que acompáñenme. Llegamos por fin a comprar el aire acondicionado tan sonado y tan preguntado. Aquí está el aire. Ya lo tengo en foto. Además llego, lo pido y listo. Durante el rodaje, Ana mencionó, mencionó y mencionó que necesitaba un aire. Y aquí está. Lo atrajo como por arte de magia. Hay salsita. Así es. Por fin, el aire. Hay que saber comprar, chicas. Es que yo compré aire, pero lo compré mal, así que hay que volver a comprarlo. Ya vieron todo lo que pudieron comprar las chicas aquí en el mall más grande de Latinoamérica. Albrook Mall. Ya sabes, puedes venir aquí. Tuviste todos los episodios. Si no, retrocede y míralo. Y prepárate porque si te sientes que eres toda una diva, lo puedes demostrar en la próxima temporada. A El Lofa Blue Mall. Viva de las compras. Viva de las compras.